¡Ojo! 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 ¡Eh! 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 ¿Pero qué haces? ¡El Kulcán que la ha gastado! ¡Bis! ¡Dónde va por el Bacos! Te mato, tío ¡Ay, Dios! ¡Aaah! ¿Y qué? ¿Por qué me haces esto, tío? Eso es peligroso, la verdad Pero, hazte otro Gracias Me suena tres cojones Que te está yendo el Imir y el Loki No, Dios mío, no Es que, ¿qué te he hecho yo, tío? ¿Y os me explicas qué haces dando saltitos? Es que el Vogue lo has hecho todo mal, tío ¿Pero qué coño te vas a morir igual? Has tirado unos relics de mierda Bueno, un relic de mierda Un Discord O sea, un Spectre O sea, un Spirit ¿Pero esto qué es? Eso está bien Chau, ¿te es una mierda? ¿Estás jugando tú? Sí Eso sí que es un insulto, eh Dios, pero ya ves, cabrón ¿Hola? Cositas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No paniques? Bok, tío ¿Por qué Bok, tío? ¿Por qué? No lo sé, la verdad Cuando vi el vídeo también me... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué saltas aquí? ¿Qué haces? ¿Y yo? ¿Por qué no le das el 3 aquí? ¿Te da tiempo a darle dos hits? ¿Y le haces el 1x1? Pero no ¡Me ulteo, tío! No, no No, no No, 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 por favor Dime que nos rotas Dime que nos rotas Sí, sí, sí Dios, sí, sí ¿Qué bok, tío? Te quiero arrancar la cabeza De una manera, tío ¿Dónde cojones vas? ¿Mitad de vida en mitad de maná Sin blink? ¿Sin el ítem completo? A morir Te asesino, tío Te asesino, tío Te asesino No puedo Es que no puedo, tío Te lo juro No puedo Hermano, mira como he tenido que coger la manta, tío O sea, literalmente Me he imaginado que era tu cabeza, tío Y es que... Después de dar un besito la manta, por favor La ulti te lo fumas, tío Míralo Me puedes explicar Me puedes explicar Me puedes explicar ¿Qué haces dando bocaos al aire? ¿Estos bocaos qué son? O sea, imagínate que el pavo O sea, literalmente Le hubiese dado un bocao En la beach ¿Por qué no le tiras el red del tiri? ¿Y la terra? ¿Por qué no te gastas el...? ¿Por qué no te stuneas? Bitch, bitch Ay, Dios mío, tío Ya había contado el sub ¿Me puedes explicar qué estás haciendo? ¡Ay, Dios! El puto Wanyu ¿Esto es real? ¿Me explicas por qué no te haces un puto pestil en contra de Terra Wanyu? ¿Qué te crees que eres Titan en la final o qué? ¿Qué haces tanqueando? Morir ¿Por qué? ¿Es que qué haces? Morir Ya verás Y yo, Bok Es que tú ves esto normal, tío ¿Tú ves esto normal, tío? Bok No, eso no puede estar pasando, ¿no? ¿Me puedes explicar qué es este Blink? ¿Followeado de una ulti al muro de Ymir? ¿Para luego hacer el esquive? ¡Foto! Como te vea una vez más con Henry Te baneo, tío Ahí entonces me tengo que ahorrar el Blink, ¿no? Te da tiempo de sobrar, hermano Ok, ok Mira la WIF Sí, sí Voy tomando nota de todo, ¿eh? ¡Ah! ¡Tú, tú! ¡Ay, el básico, loco! ¡No! ¿Esto qué es? A esto sí que le tiro skill Julio, perdóname No, pero ¿por qué haces haciéndote esto? Julio me hizo los coach Me hago la arpida Y encima la suya O sea, a ver, espérate, espérate Espérate, espérate ¡Dios! ¡Ocho de oro, quince experiencias! Vale, pero ¿qué he perdido? La presión Porque a otro lado no llego Y la línea no está No, es que simplemente te quedas en línea Ah, vale, vale O sea, te quedas ahí mirando Para que el pavo no farme gratis Vale, hizo el loco en derecho Yo no sabía que el 3 daba protecciones Vale, pues te tienes que subir el 3 Vale Eh, otra cosa Chalsa ¿Qué cojones? ¿Por qué no levantas tu brazo Con la mano extendida? Ah, ¿qué quieres? Es que haga el saludo nazi Ah Porque tengo bigote Ah, vale, vale No lo había pillado, tío Yo quería irme, pero ¿Y por qué no te vas? Pues no voy a vender a esta gente No voy a vender a esta gente, dice Nos ha jodido Tu familia es Vamos Este quién es El que se sienta detrás en la clase Con el boca Me fui a dormir La cabeza la tenía como un bombo Ay, Dios Bueno, Julio Genial, tío Estoy Dios Comba ¿Me puedes explicar un par de cositas, tío? Explícame un par de cosas, por favor A ver Que hay que estar perdiendo lo que quieres Genial Te has tirado un 3 Y me paniqueo por ver puro ese El 3 Te stunea En la torre Después de tú pegarle Dasea a la neza después Y te mata, tío Y se escapa de la neza Pero como que de synergy, tío Qué rico Es que soy Me emociona eso Pero por eso es que soy Soy de plata, Julio ¿Qué esperabas? Hostias ¿Qué cojones es eso, cabrón? Para, para Baneada Esta King Baneada Porque yo Porque siempre que veo Tu coaching Te vale una King, tío Oh, no Ah, pero Descubrí que se puede hacer Igual de rápido Aunque falle El último básico Lo descubrí ayer De hecho No Ah Eh, ah, vale, vale Eh, bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Se borraron? Es que era un Loki Y luego Era un miedito Pero bueno, es que Si me desvaneame Un hot tap Prohibido ello Ah, que te vas a comprar Un Nemean Ah, no Ah, sí Ah, no O sí Ojo Que sí O no Un Ah Un sender Un beso 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 Un beso